Música Ni sabe ella cuántos bebés ha recibido, ni sabe ella, o sea, hay varios allá por Chiquinzonot, acá casi todos, todas las personas de acá es ella quien lo vio. Con 90 años de edad, doña Elda continúa realizando su labor de partera, lo cual la ha hecho por más de 60 años. Ella les dijo que a la edad de 20 años empezó a trabajar lo que es de ser partera. A los 20 años ella recibió a un bebé que su suegra le enseñó. Esta práctica se la ha heredado a su nuera y nieta, quienes a través de capacitación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social han mejorado sus técnicas y conocimiento. Mi trabajo les voy a explicar porque es algo muy bonito, yo aprendí de mi abuelita, o sea, mi abuelita me dice es bonito aprender, pero lo que pasa aquí en casa, en la casa de las embarazadas, no las podemos atender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preveniendo lo que es la muerte materna. Para ello cuentan con todo el material necesario en caso de que la mujer embarazada y el bebé sufran complicaciones. Y es que para realizar esta acción las parteras reciben capacitación por parte del Instituto para asesorar a las mujeres en el tema de planificación familiar. Y nosotros también es nuestro deber decirles a la embarazada o hasta el esposo, preguntarles con qué método ya pensaron planificar. Así es nuestro trabajo. Sí, porque, ¿por qué estamos haciendo eso? O sea, yo soy muy amable con las señoras. En el estado hay 179 parteras, quienes en conjunto con el IMSS Yucatán trabajan en acciones para prevenir la muerte materna y traer nuevas vidas al mundo.